Cuando estaba recién casadito, llegué a la casa y mi mamá sacó un álbum de fotografías y entonces, yo quiero decirles que tengo a la mujer más linda del mundo entonces, mi mamá viene orgullosa de su hijo, saca el álbum y comienza a enseñarle las fotos y lo dice, ay que niño tan bonito está aquí, dice la que es mi esposa, se llama Betty y luego le dice mi esposa, le dice mi mamá, mi esposa, le dice, es mi hijo ay que bonito, que le pasó señora recordemos como dice el canto, un canto que cantamos todos y dice Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y todo para Jesús Una vez más Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y todo para Jesús Decimos amén Gracias hermano, pueden tomar asiento Quiero decirte lo importante que tú eres para Dios en esta tarde Y para Dios no hay casualidades Si estás aquí es porque has venido a buscar una bendición Decimos amén Y en esta tarde tú la vas a recibir Decimos amén Escuchemos este canto Es que llegaron los músicos en avión Acaban de aterrizar y por eso no traen ganas Los escuchan, están ahí atrás Ya van a subir la hora Dale, 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 dale No importa Eso Quién soy yo Ante Dios el gran Criador Mi nombre sale bien Y conoce mi pensar Quién soy yo Que en cada amanecer Brinda la prioridad De mi corazón cambiar No por lo que hago yo Sino por lo que hacer No por lo que sea yo Sino por lo que el Señor No por lo que sea yo Soy yo La madre que se mueve Como el rato que perece Como el mar de luna No por lo que sea yo No por lo que sea yo Me asustienes cuando caigo Me asustienes cuando caigo Y me dices quien soy yo Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy ¿Quién soy yo? Ante quien vení y pecar Me mira con su amor Y me invita a regresar ¿Quién soy yo que cuando anda a calmar el mar y cuando cae a llover, da tu breve tranquilidad? No por lo que amo yo, sino por lo que hacer, no por lo que sea yo, sino por quien es el Señor. Soy un como el árbol que me merece, como el árbol que me merece, como el árbol de una hora, como el viento crece, va a serte Se escucha por tu miedo, me sentí nos lo mandando, que me dices Jesucristo. No por lo que hago yo, sino por lo que hace él No por lo que se ha hecho, sino por lo que hace él Por lo que hace él, por lo que hace él O el mal de tu hora, o el tiempo que se va a hacer Me escuchas cuando llamo y me sostienes cuando llamo y me dices quién soy yo, tuyo soy. No temes, no temes, no temes, no temes. Dios ¿Cuántos en esta tarde? ¿Estamos seguros de que Dios tiene el control de nuestra vida? Decir un amén Eres tan grande y tan importante para Dios que cuando estás seguro por la falta del Espíritu Dios lo hace llorar para que tengas paz y cuando la tormenta recia Él acalma para que tengas paz por eso podemos decir que esplendoroso Rey rodeado de majestad ¿Quieres cantar conmigo? ¿Cómo dice ese canto? ¿Lo conoces? Esplendoroso Rey Rodeado de majestad La tierra te agrada La tierra te adora Se viste con su luz La oscuridad se va La tierra toda tierna Con su reto para de vos Canta conmigo y dile Cuán grandes mi Dios Canta así Cuán grandes mi Dios Y toda la creación Y toda la creación Te alaba Señor El tiempo pasará Por siempre Canta conmigo y dile Canta conmigo y dile Canta conmigo y dile Canta conmigo y dile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!